En la primera semana de implementación del billetaje electrónico, más de 30 mil pasajeros en el área metropolitana ya utilizaron el sistema, por lo que desde el Viceministerio de Transporte calificaron como un éxito la implementación del pago electrónico. El Viceministro Pedro Britos reconoció que se registraron algunas denuncias puntuales sobre falla en los validadores, por lo que sospecha que algunos choferes habrían dañado los equipos intencionalmente para inducir a la gente a que pague con dinero en efectivo. Dentro de todo, nosotros estamos viendo muy positivamente la evolución de cómo la gente comenzó a utilizar el billete. Más de 30 mil personas va a hacer la proyección de que ya viajaron, ya utilizaron su billete electrónico y están viajando con su billete. Sí tenemos algunas denuncias, y eso insistimos mucho en los medios, en las redes del Ministerio de Obras Públicas, de avivadas de choferes, en donde le dicen no anda la máquina, no funciona, tiene algún problema técnico, y el usuario como no conoce todavía o no experimentó, entonces directamente ya va y paga en efectivo nuevamente. El Viceministro instó a la ciudadanía que, ante la avería de los validadores, se denuncie al Viceministerio de Transporte, llamando al 021-220-435-6, a fin de investigar los casos y sancionar a los responsables.